El día de hoy te voy a enseñar a cómo recuperar tus conversaciones antiguas que fueron borrados por error del WhatsApp, sin la necesidad de crearle una copia de seguridad, y todo esto lo aprenderás de una manera práctica. Cabe recordar que si estás aquí, es por la sencilla razón que necesitas recuperar esas conversaciones borradas del WhatsApp, con la finalidad de tener un respaldo o pruebas a presentar a la otra persona. Para ello te recomiendo ver todo el video, porque te estaré mostrando los seis pasos que tienes que realizar. Para recuperar tus conversaciones antiguas de meses o años, de una manera exitosa. ¡Empezamos! Bien, vamos directamente a realizar el primer paso, que consiste en instalar la aplicación que se llama administrador de archivos en el celular. Aunque nuestro equipo ya lo trae por defecto, es recomendable trabajar con esta aplicación para que se te haga más sencillo todo el procedimiento. Para ello, te diriges a la Play Store, ingresas, y dentro de ello vas a escribir, administrador de archivos. Lo siguiente que harás es sencillamente instalarlo, y esperar a que se complete su instalación. ¡Excelente! Ahora vamos con el segundo paso que consiste en reinstalar nuevamente el WhatsApp en tu dispositivo, para que este método funcione correctamente. Por lo cual, nuevamente nos dirigimos a la Play Store, luego buscamos e instalamos la aplicación del WhatsApp, y posteriormente solo tenemos que esperar a que se complete la instalación. Una vez hecho los dos pasos anteriores, vamos con el tercer paso que es el más delicado, y consiste en editar el database. Por lo cual quiero que centres toda tu atención aquí, porque este es la matriz de las copias de seguridad del WhatsApp en tu dispositivo. Como puedes observar, el WhatsApp fue reinstalado nuevamente, y a su vez también instalamos la aplicación llamada administrador de archivos, que te mencioné anteriormente. Aunque también se le conoce como gestión de archivos, recuerda que los enlaces te lo estaré dejando en el primer comentario destacado. Asimismo, te había mencionado que tu dispositivo trae por defecto su propio administrador de archivos. Lo que sucede, es que para algunas personas se les hace muy confusa manejar el administrador de archivos de su equipo. Por lo cual te traje esta nueva aplicación llamada gestión de archivos, el cual hace que todo sea más sencillo y organizado. Por lo cual, lo que tienes que hacer es ingresar a esa aplicación llamada gestión de archivos. Posteriormente le das en permitir. Luego te vas en la parte superior donde dice almacenaje e ingresas. Posteriormente, ingresas a donde dice memoria interna. Una vez dentro, desciendes y buscas la carpeta llamada WhatsApp e ingresas. Luego, ingresas a la carpeta llamada Database. ¡Excelente! Esta carpeta llamada Database contiene las copias de seguridad de tus conversaciones de WhatsApp de semanas, meses o mucho tiempo atrás. No sé en qué fecha estés viendo este video, pero vamos a suponer que tu última copia de seguridad fue el 27 de septiembre del 2022. Y por cuestiones del destino, eliminaste los mensajes por error o se formateó tu celular, o reinstalaste tu WhatsApp. Por lo cual, tu objetivo no es recuperar los mensajes de ese día, sino de mucho tiempo atrás. Entonces, lo que tienes que hacer es seleccionar la copia de seguridad anterior a la actual. Porque dentro de ella se encuentran las conversaciones de semanas y muchos meses atrás. Por lo cual, lo que vas a hacer es mantener presionado esa copia de seguridad. Una vez que se marcó con el check, vas a presionar los tres puntitos de la parte inferior y seleccionas el que dice renombrar, o en tu caso debe salir cambiar de nombre. Lo siguiente que harás es solo eliminar la fecha y el guión, lo demás lo dejas por defecto. Otro detalle muy importante a tener en cuenta, en algunos dispositivos va a salir con la extensión CRYP14, en otros puede salir CRYP11 o CRYP10. Sea cual sea la extensión que te salga, no lo elimines. Sencillamente dale en aceptar. Una vez hecho los pasos anteriores, vamos con el paso 4 que consiste en restablecer las copias de seguridad. Método 1. Para este punto, tu WhatsApp ya debe estar reinstalado, solo ingresas a ello. Luego presionas donde dice continuar y aceptar. Aquí vas a poner el número oficial de tu móvil y le das en siguiente y luego en ok. Una vez que se verificó, le das en la opción que dice continuar. Luego en permitir y nuevamente en permitir. Y como puedes observar, aquí te va a aparecer automáticamente tu copia de seguridad de mucho tiempo atrás. En mi caso me sale hace 36 minutos, porque mi copia de seguridad siempre lo tengo en la PC y luego lo pasé al celular, por eso es que se ve recientemente. Pero en tu caso te debe salir de mucho tiempo atrás. Sencillamente, tienes que darle en la opción que dice restaurar. Luego tienes que esperar a que se complete el proceso. Una vez completado, le das en la opción que dice siguiente. Aquí le pones un nombre o icono a tu perfil y al final le das en siguiente. Y quiero que te fijes en este punto, aunque mi última copia de seguridad fue el 27 de septiembre del 2022. Aquí puedes comprobar que me recuperó las conversaciones de muchos meses atrás. Por ejemplo, enero del 2022. Y con ello te demuestro que este método es altamente efectivo. Una vez hecho los pasos anteriores, vamos con el quinto paso que consiste en restablecer las copias de seguridad. Método 2. Esto con la finalidad de ya no estar reinstalando el WhatsApp constantemente. Para este punto, debes ingresar en el icono que dice ajustes o configuración en tu dispositivo. Una vez dentro, vas a ingresar a la opción que dice aplicaciones. Una vez que ingresaste, vas a descender hasta buscar la aplicación de WhatsApp, luego ingresas. Y dentro de ello, presionas donde dice memoria. Una vez dentro, sencillamente vas a seleccionar el que dice borrar. Luego te aparecerá un mensaje, solo le das en aceptar. Aquí solo esperas a que se borren los datos de tu WhatsApp, que viene a ser el equivalente de reinstalarlo. Una vez que borraste, retrocedes todo y vas a ingresar a tu aplicación de WhatsApp. Y aquí, tan solo sigues el mismo procedimiento que te había enseñado anteriormente. Recuerda que este es el método número 2 que te llevará al mismo resultado. Espero que te haya sido muy útil el tutorial de hoy. Si es la primera vez que ves uno de estos contenidos, como siempre te invito a suscribirte al canal, regalarme tu like y activar la campanita para saber más métodos y técnicas acerca de WhatsApp. Por otra parte, cualquier duda o sugerencia con respecto al video, lo puedes escribir aquí abajito, en la cajita de comentarios. Y finalmente, si tienes otros problemas que están relacionados con WhatsApp y quisieras saber más soluciones, pues te invito a verlo en el siguiente enlace, que lo encontrarás en la descripción del video o te aparecerá ahora mismo en la parte superior. Por lo demás, como siempre un gusto el haber compartido estos conocimientos contigo. Muchas gracias por ver este contenido y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.